Esta mañana la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas celebró la conmemoración del octogésimo aniversario de su creación. La sesión solemne se convirtió en el marco donde su principal invitado fue el primer mandatario, Guillermo Lazo, quien realizó varios anuncios como que hay la voluntad para el pago de la deuda que el gobierno mantiene con los 221 municipios del país. Durante el acto solemne, el presidente de AME, el señor Franklin Galarza, dio a conocer el accionar de su gestión en los primeros 100 días, donde destacó el trabajo conjunto con el gobierno. Como alcaldes y alcaldesas lideradas por el gobierno nacional, tenemos el privilegio y el deber de ponernos a trabajar juntos para garantizar el derecho de la existencia de todos en condiciones dignas. En sus 80 años de creación, la asociación recibió además el reconocimiento de la Asamblea Nacional con el calardón Vicente Rocafuerte. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, fue la encargada de resaltar este importante acto. Ustedes, desde lo local y nosotros desde lo nacional, tenemos la responsabilidad de trabajar por la transformación del Ecuador, este país al que tanto amo. Mi compromiso personal y político es total con los territorios del Ecuador, en especial con mi amada Amazonía ecuatoriana. El primer mandatario por su parte fue nombrado presidente honorífico de la sesión solemne y fue el portador de buenas noticias para la institución, como el pago que el Estado adeuda a los 221 cantones del país. Quiero manifestarles que tenemos la mayor voluntad de resolver la deuda a los municipios, cuya mayor parte es una deuda heredada de gobiernos anteriores. Como representantes de AME, hemos hecho las gestiones y hemos encontrado el eco necesario ante la presidencia de la República y se están cumpliendo ya, primero atendiendo a los municipios pequeños, luego medianos y finalmente se están arreglando con los municipios grandes. En su discurso, el primer mandatario aprovechó la oportunidad para mencionar varios proyectos que el gobierno se encuentra trabajando en beneficio del país, como la entrega de créditos a partir del mes de enero de 2022 y los beneficios de la reforma tributaria para la reactivación económica. Esta ley determina que el 3,6% más adinerado del Ecuador son los que aportarán con los impuestos que serán destinados para los proyectos sociales como la lucha contra la desnutrición crónica, como también la lucha contra esta amenaza contra la mujer ecuatoriana, como es la violencia. Y también vamos a destinar estos recursos para que a través del Banco Nacional de Fomento desde el primero de enero del 2022, es decir, en menos de un mes empezaremos a otorgar los créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Mauricio Herrera, Gama Noticias.